Los comerciantes de la Avenida Duarte y zonas aledañas manifestaron este viernes que pese a que este fin de semana se celebra el Día de las Madres, las ventas continúan flojas y muy tímido el flujo de clientes. Ana Luisa Peguero conversó con ellos y nos cuenta más en esta historia. Prácticamente vacías están las tiendas de la Avenida Duarte del Distrito Nacional, pese a la tradición que tienen los dominicanos de comprar sus regalos para celebrar el último domingo de mayo, el Día de las Madres. Sin embargo, los dueños de negocios tienen la esperanza que a partir de este sábado el panorama empiece a cambiar. Está mala, pero está ahí más o menos, no es que se está vendiendo mucho, porque es nadie que se está vendiendo, más o menos. Y esperamos para el día de mañana mucha más afluencia. Algunas madres que acudieron a los comercios dijeron que ni el año pasado que estábamos en plena pandemia la situación estaba tan crítica. Muy lenta. Vine hoy porque pensé que iba a haber mucha gente y la veo vacía, están todas las tiendas así. Se sabe verdad que la pandemia está y uno tiene que cuidarse como quiere y usar su macarilla, pero eso no impide que uno tenga que comprar los regalos a su madre. Sin embargo, donde sí pudimos observar mayor flujo de personas fue en las tiendas de accesorios para el hogar. Ha sido bastante fluida la cantidad de clientes que hemos recibido, a pesar de los momentos que estamos viviendo. Ya no piden taza ni nada de eso, ya es ropa, etcétera, etcétera. Los propietarios de establecimientos comerciales en la avenida Duarte dijeron que durante este fin de semana abrirán sus puertas una hora antes de lo acostumbrado para que las personas puedan acudir sin problemas a comprar los obsequios para las madres. Ana Luisa Peguero, RNN.